Tamara, buenos días. Buenos días, Nelson, a toda la audiencia. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, yo particularmente... Gracias por preguntar. Estoy bien, estoy como Rafael. Cuando lo entrevisté a Rafael, le digo, ¿cómo estás, Rafael? Gracias, Nelson, muchas gracias. Qué humana tu entrevista, Nelson. Tanta, tanta vaina que le metían al pana y decían, pucha, este pana debe estar cansado, debe estar... Es un ser humano, pues, Tamara, ¿no? Se cansa y todo eso. Sí, sí, la humanidad. Bueno, particularmente preocupado porque escucho mucha gente y no, ahí sí ya no voy a presidente. Ya no voy a presidente, no le den vuelta al asunto, ya mejor que no haya elecciones, no voy a presidente. Sí me preocupa porque vivimos ahora mismo la delincuencia y la sangre no para y me da terror ver a un presidente joven que no sepa qué hacer y que luego recién se siente a ver qué hace. Con esa introducción, Tamara, me gustaría empezar contigo tus impresiones sobre estos resultados. Bienvenido. Ay, gracias, Nelson. Bueno, creo que los análisis se han hecho y se siguen haciendo de la sorpresa que significó Daniel Novoa en la segunda vuelta. Y obviamente, pues, ya las respuestas a estas sorpresas se van dando un poco también con todo el contexto que se vivió en el país, con los acontecimientos también que llevaron a esta situación al país. Y obviamente, algo que yo decía en mi ex, ya no Twitter, pero en mi ex, mucho le critican y mucho se le critiquen, mucho se le ataca a la revolución ciudadana. Y yo sí me hago un poquito eco de la necesidad de humanizar, de humanizar a las personas que han estado y que siguen empujando este movimiento político, más allá de las diferencias y las críticas que son necesarias y legítimas. A la final son seres humanos que se han enfrentado a circunstancias bastante complejas, han sido proscritos, perseguidos, encarcelados, difamados, difamadas. Entonces, llegar a ganar las elecciones en esta primera vuelta tiene que ser reconocido y también hay que ver esa parte de la humanidad. Creo yo que eso siempre se deja de lado y siempre se va a los absolutismos de buscar una perfección en un país que es todo menos perfecto, constituido y construido por personas que somos todo menos perfectas. Pero ahí tratamos de disputar un poco las narrativas de la congruencia, de la consistencia, de la persistencia de cada orilla política que tratan de defender sus posturas. Yo me afirmo y me reafirmo en que sin poder colectivo y sobre todo sin derechos colectivos va a ser imposible salir del hueco que está el país y sobre todo buscar un desarrollo, Nelson. Los desarrollos, los países desarrollados, el desarrollo de estos países en la historia ha demostrado que también tiene que ver con la equidad, con la justicia social, con la justicia fiscal, de impuestos, donde el que más tiene más pague, la presencia sólida del Estado y del gobierno cumpliendo los roles de garantizar derechos y eso es lo que no tiene el Ecuador y eso es en lo que están en contra muchas personas, muchas visiones políticas en su legitimidad de tenerlas que creo que lo que hacen y buscan es defender sus privilegios, defender su burbujita, porque vemos también que lo hemos visto en estos dos años y un poco más y medio que ha gobernado este señor banquero Guillermo Lazo, que hay gente que vive en sus burbujitas y de ahí no salen y tampoco les importa el Ecuador profundo, el Ecuador real, que está fuera de las redes sociales, que está fuera de Twitter, de TikTok, de Instagram y que está al día a día peleando por sobrevivir y por tener salud, educación y poder tener mejores días dentro de todo lo que se vive en el país. Así es, Marisa Carrillo dice, desde Barcelona, respeto nuestro voto y ese es el otro tema, Tamara, el voto telemático que ya vamos a ir a conversar sobre eso porque de verdad que debería haber un castigo, o sea, ya no es un castigo, debería haber, porque es horroroso lo que les hicieron a los migrantes, el fraude que cometieron a la RC y también a Villavicencio porque Villavicencio saca algunos votos interesantes en el exterior, hay que decirlo, claro que su mayoría es para la RC, pero me quería hacer eco un poco sobre la reflexión que hacías de este tipo de poder que podría captar. Yo la verdad que no quiero estigmatizar a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, pero, 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 ya lo hemos visto con el lazo, no trabajan, Tamara, no quiero decir que sean vagos, yo no quiero decir que el señor Novoa sea un vago porque creo que Novoa es un tipo inteligente, es un chico carismático, preparado, ha tenido el privilegio de estudiar en Harvard, administración pública en Harvard. Sí, este, en Harvard, sí, en Harvard, yo creo que el pana es, o sea, lo máximo, pero voy a ser muy sincero, ellos están en un nivel donde ya no trabajan, donde el dinero trabaja para ellos y eso está bien, está bien, perfecto, me preocupa que el gobierno demande trabajo y ahí es donde la gente que generalmente está en esa orilla no lo quiere hacer, por eso es que el lazo no pudo tener gente y tuvo que dejar a los de Moreno, ¿por qué? Porque los panas de lazo le decían, a ver, lazo, ¿y qué? ¿tengo que trabajar? Sí, yaño, tienes que venir, trabajar, rendir cuentas, sí, contraloría, contraloría, que eres loco, hermano, si yo tranquilamente con mi empresa sentadito, me gano lo que me gano en seis meses ahí, en una semana, entonces, ese es el problema. Entonces, Tamara, dos reflexiones ahí y con el voto telemático también. Bueno, tenemos un país que tiene unas brechas de desigualdad, inequidad impresionantes y es lo que mantiene al Ecuador y en muchos países de América Latina en el subdesarrollo, estas brechas de tener poquita gente que lo tiene todo, absolutamente todo y que no salen de su comprensión, de su burbuja de clase, no quiero, ojo, no quiero hacer esto una lucha de clases ni de ricos entre pobres, pero hay que describir que esa es la realidad del país, de estos barrios totalmente protegidos, por ejemplo, en pelucones, con piscina y dentro de una realidad que debería dolernos a todas y a todos porque es la pobreza extrema de las diferencias entre los pocos que lo tienen todo y los demasiados muchos que no tienen nada, nada, ni siquiera el derecho a la vida, ni siquiera la posibilidad de comer, Nelson. Nuestro querido amigo Mauro Andino, él siempre habla con datos de cómo las personas en el Ecuador no tienen para comer, que hay personas que literalmente pasan hambre en el día y no son ocurrencias mías ni de Mauro, están ahí los datos y la realidad de la gente que tiene la generosidad de escucharnos lo sabe, Nelson. Hay gente que no tiene ni siquiera para un pan, que no tiene medicinas, que no tiene la posibilidad de educar, que tiene que elegir a qué hija o hijo educa y a quién no. Mientras tanto, tenemos a personas que ven sus burbujitas haciéndose influencers sobre los estilos de ropa, los accesorios y estar bonita y uno digo que eso esté mal, atención, qué bueno que esté, o sea, no, no, tampoco quiero estigmatizar, pero lo único que quiero es retratar la realidad de un país, de los extremos, de las personas que tienen una realidad totalmente diferente a la realidad que tiene la mayoría donde pasan hambre, no hay empleo, no hay educación y tenemos la ausencia de un Estado que poco le importa a esta gente que debe estar gobernando y sirviendo a la mayoría, sobre todo a aquellas y aquellos que no tienen nada. Y por ahí el discurso de que el pobre es pobre porque quiere serlo y es tan ridículo, tan inhumano no darse cuenta de las diferencias de los privilegios con los que nacen y crecen y las oportunidades que también te da estudiar en Harvard o salir al exterior por decisión y no por obligación, mientras que literalmente hay gente, no hay gasas en los hospitales, Nelson, no hay paracetamol, no hay vacunas y no, yo no me estoy inventando esto, yo siempre repito esto, la gente que nos escucha lo sabe. Ahora, si quieres pasarlo del voto telemático de una o... No, no, por favor, sigamos, tranquila, porque todo es bonito para hablar. Bueno, yo quiero darte una primicia, una primicia aquí de un acto que creo que había que pasar de la indignación a la acción. Yo estuve muy activa en mis redes sociales el domingo, yo no pude votar, Nelson, estuve seis, siete horas, no, cuatro horas, sí, las siete horas antes de que se cierre, estaba yo pensando en ir a votar, pero estaba ocupada, dije, bueno, voy a votar a las dos de la tarde, dos y media más, me iba a grabar, de hecho me grabé, menos mal, grabé todo el proceso, yo no pude votar, después de haber cambiado navegador, de no haber recibido ninguna respuesta del Consejo Nacional Electoral, de ya constatar que efectivamente el sistema volvió a fallar, intenté nuevamente desde otro navegador, pude estar ahí los 30 minutos que te daban, nunca me llegó el código, el código me llegó 11 horas y 30 minutos después de ir al día siguiente y no pude votar, pero documenté todo esto como muchas de las personas que documentaron, tuvieron capturas de pantalla, hicieron videos, yo aquí sí quiero alzar la voz a nombre de todas las personas que tuvieron la generosidad de contactarme el día de ayer y ya te cuento para qué, a decirles que tenemos un Estado, sí, que puede ser fallido, que tiene sus problemas, pero que está en la ciudadanía, en todas y en todos, poder reclamar nuestros derechos y pasar de esa indignación a la acción, ampararnos en las normas y en las leyes, Nelson, que aún tenemos y que se supone que tenemos y tienen que funcionar, porque somos un Estado con normas, con leyes, con una constitución, ahora que la gente se pretenda, las autoridades pretenden pasárselo por las tranqueras, eso es otra cosa, pero a las ciudadanas y a los ciudadanos nos queda demandar y sobre todo actuar. El día de ayer yo he presentado con el apoyo de mis compañías y compañeros de Acción Jurídica Popular un recurso subjetivo contencioso electoral al Tribunal Contencioso Electoral documentado al juez Fernando Muñoz, es decir, a lo que significa los jueces y las juezas del Tribunal Contencioso Electoral amparada, y aquí te voy a leer porque yo no soy abogada, soy ciudadana informada que actúa en el artículo 244 del Código de la Democracia por vulnerarse mi derecho subjetivo a elegir. He interpuesto este recurso subjetivo contencioso electoral con conformidad al artículo 269 de la Ley Orgánica Electoral. Tengo un documento que está firmado, que está presentado y ha sido enviado con todos los documentos de ley, de las normas, y creo que es importante sustentar y informar qué significa este recurso. Todas las personas, actores políticas, los partidos políticos que también tengo entendido que están actuando, pero también las ciudadanas y los ciudadanos tenemos la posibilidad de, amparadas por estas normas y estas leyes, poder actuar y hacer una demanda al Tribunal Contencioso Electoral como ciudadanas y ciudadanos cuando nuestros derechos democráticos han sido vulnerados, como ocurrió el día domingo. El día domingo, Nelson, Diana Antamain salió a decir a la prensa, a todo el Ecuador, a mentir a mediodía más o menos hora del Ecuador, a decir que el sistema telemático estaba bien. No, que estaba bien. Primero, que estaba funcionando, que estaba bien. O sea, ya cuando había muestras claras, que el sistema estaba fallando, colapsado, o que no funcionaba de plan. Aquí un paréntesis, Nelson, hay que recordar a la gente, porque tenemos que hacer memoria, que el sistema ya falló en febrero, y tú fuiste testigo cuando yo voté contigo, que se colapsó el sistema y mucha gente se quedó ya sin votar. Y se hizo una alerta en febrero al Consejo Nacional Electoral. La persona, el vocal responsable, nuevamente demostrando, demostrando que se dio su incapacidad, su ignorancia, su ineptitud. El ingeniero Enrique Pita es el consejero del Consejo Nacional Electoral, vocal del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Enrique Pita, la persona encargada y responsable del voto telemático. Él, él, y Diana Antamaín como presidenta del CNE. Ellos sabían que el sistema falló en febrero y aún así lo impusieron para todas las circunscripciones en estas elecciones del 20 de agosto, porque en febrero solamente algunas circunscripciones votaron telemáticamente. Ya se demostró estas fallas, ya hubo problemas, ya se denunció, ya se demandó que tomen las medidas y aún así decidieron poner en todas las circunscripciones el voto telemático. En febrero hubo circunscripciones, territorios, Madrid, Italia, que votaron físicamente. Esta vez todas y todos votamos telemáticamente. Ahora, el recurso que he puesto y que se ha enviado y que el Tribunal Contencioso Electoral por enviado a Fernando Muñoz tiene la responsabilidad de responderme a mí como ciudadana. Como ciudadana, tiene dos días para responder a mi correo electrónico, que además cumplió los tiempos, porque una vez que tienes un hecho electoral, tienes tres días para poder presentar los recursos subjetivos. Y eso es lo que hicimos ayer dentro de los tiempos que manda la ley. Ahora, ¿qué se hizo más allá de documentar? ¿Cuál es la sustentación legal? Más allá de poner los pantallazos y demostrar que el sistema no me permitió votar a mí como ciudadana, aquí hay algo que en las normas se llama la falsedad ideológica. La falsedad ideológica quiere decir que en morocho, como dice mi querido amigo Fabricio Vela, es una falsedad, es una mentira, es una información falsa la que se está presentando por parte del Consejo Nacional Electoral. Y cuando digo cuál es la falsedad ideológica, es que si ustedes van a la página del Consejo Nacional Electoral y buscan las circunscripciones, son tres del exterior, Europa, Asia y Oceanía, Latinoamérica, el Caribe y África y Estados Unidos y Canadá. Cada una de estas circunscripciones tiene dos curules en la Asamblea Nacional. Si ustedes van a la página del CNE, van a ver los números de las actas que están ahorita con problemas de las actas que están, digamos, aceptadas. Y ahí va a estar un número, tres números. El número de las personas empadronadas, el número de las personas que votaron y el ausentismo. La falsedad ideológica va al número de ausentismo que el día de ayer yo compartí, por cierto, Nostrino, permíteme buscar acá porque lo puse en números grandísimos. El ausentismo de estas elecciones fue del 87% del padrón electoral. 87% del padrón electoral del externo. Imagínate, 87, casi todo, casi sea la... Y mira, y esto de la falsedad biológica es que en los números altísimos de ausentismo, y aquí pongo ausentismo porque eso es lo que dice el CNE, están diciendo que la gente no votó porque se ausentó. Cuando la verdad, la verdad exactamente es, no es que nos ausentamos, sino que el sistema, el CNE, impidió y nos arrebató el voto a miles de migrantes en el exterior a permitirnos ejercer el derecho democrático a votar por quien quisiéramos como quisiéramos. Esa falsedad ideológica está ahí y está comprobada nada más ni nada menos que a través de la misma página del Consejo Nacional Electoral. No es que yo me estoy inventando o que estoy presentando aquí pruebas de mis pantallazos, que también son partes de la documentación. Es tomar la misma información de la institución que está dando públicamente y decirle, usted está falseando. Y usted está falseando porque no es que es ausentismo, sino que lo que ocurrió fue una falla del sistema donde ustedes impidieron que la gente ejerza el derecho al voto. Con esto, en el artículo 143, numeral 3, se establece que se declarará la nulidad de las votaciones si se comprueba que existió falsificación de las actas de escrutinio, como en efecto se ha determinado en el presente caso al hacer pasar, al hacer pasar que ha existido ausentismo, cuando en realidad existió impedimento de sufragar, falsedad que no puede quedar legalizada, y la consecuencia de comprobar esta falsedad, que la estamos comprobando, y el perjurio a la democracia al verme a mí y a muchas ciudadanas y ciudadanos migrantes impedidos a ejercer el derecho al voto, debe ser la nulidad de las votaciones en el exterior. Y yo, como ciudadana, en el pleno ejercicio de mis derechos políticos, Nelson, he presentado esta demanda al Tribunal Contencioso Electoral pidiendo la anulación de las votaciones en mi circunscripción. El día de ayer, muchas personas nos activamos para hacer el mismo procedimiento desde diferentes circunscripciones para poder cumplir con los tiempos. Yo quiero agradecer a todas las personas que se comunicaron conmigo, que me contaron, que se dieron el tiempo, mandaron sus pantallazos, sus videos, y que estábamos, Nelson, adoloridas y adoloridos. Más allá de la indignación, llegamos a actuar y estamos actuando dentro de las normas y las leyes, como siempre lo hemos hecho y como siempre yo lo he hecho. Hablábamos el otro día, y con esto termino también, si es que quieres extender alguna pregunta a Nelson, hablamos en un Twitter Space con la gente de People por ahí, decían, quieren nuestro kushki, pero no quieren nuestro voto. Y hubo gente infame que en las redes sociales se atrevió a decir que los migrantes no deberíamos votar. ¿Se acuerdan de la época de los forajidos que llamaban a Radio La Luna, si soy forajida, número tanto, tanto? Pues yo soy la remesa 17-3-50-39-0-raya-0. Soy una remesa para el país, pero yo soy una ciudadana que viviendo fuera del país voy a hacer todo lo posible para demandar que las instituciones de mi país respeten mis derechos. Y en este caso, me arrebataron el derecho a ejercer el voto en las elecciones y yo, amparada en las normas, le digo al Tribunal Contencioso Electoral, jueces, ustedes no pueden permitir que el CNE haga esto y tienen que anular las votaciones, al menos en mi circunscripción, espero en las de los demás. Supuestamente, supuestamente, no he revisado todavía los datos, el Consejo Nacional Electoral en el Pleno iba a analizar la posibilidad de repetir las elecciones en el extranjero. aparentemente, eso es lo que se mencionó, no tenemos todavía los datos si es que lo van a hacer, pero efectivamente es un golpe muy duro a nuestros migrantes, es totalmente cierto lo que dice Tamara, claro, quieren la plata, les gusta que envíen, sacan sus estadísticas para decir que las remesas son las que sostienen la dolarización, pero no valoran el voto. Y irónicamente, creo, no sé Tamara, si estoy equivocado, el derecho al voto lo instaura en el exterior, creo que Correa, en el gobierno de Correa. Yo no sé si esto sea un dato certero, pero me parece que en el gobierno de Correa es que se instaura el derecho al voto del migrante, no se devuelven ciertos derechos. Y me parece de mal gusto creer que alguien pueda pensar que porque no viven aquí no deben votar cuando son los que envían, sostienen. Además, el hecho de votar es ese pegamento que sostiene todavía el migrante con el país y no se despega en su totalidad, que nunca debería pasar, no sea de usted de cualquier nacionalidad. No digo que uno tenga que ser cerrado y no aceptar el mundo, sino que siempre su raíz es su raíz, porque la sangre llama a la sangre y la tierra también nos llama. Esperemos que esto se repita y pues vemos. Definitivamente, Tamara, ¿crees que el porcentaje de la ARC mejore con esta nueva elección en inmigrantes? Habría que ver. Yo solamente les voy a dar estos datos. Son seis curules los que representan las y los migrantes en las tres circunscripciones. En la asamblea anterior, cinco de esas curules la tenía la Revolución Ciudadana y una, creo. El arrebatarnos el voto a tantas, a miles de personas, a miles de personas alrededor del mundo, es posible y quizás muy probable que lo que se había anunciado, que tres de esos escaños representaban, de esos curules son de la Revolución Ciudadana y las tres a construir, el movimiento construye, que por cierto, un alterno de ese movimiento está siendo una de las voces que dicen, no, no, los migrantes, los migrantes están exagerados, lo que no tuvieron fueron paciencia. Eso es ser infame. Eso es defender el poquito milímetro de poder que quieren a toda costa, a toda costa de aceptar que nos vulneren derechos como pasa en el país y eso no lo vamos a permitir y yo el día de hoy lo estoy demostrando con esto que he hecho y que hemos hecho, presentado otra vez bajo las normas y las leyes, Nelson, es posible y es probable que esos números cambien y cambien porque muchas de las personas, muchas de las personas que se quedaron sin votar son claramente simpatizantes o han manifestado su simpatía o han manifestado también la intención de votar por las asambleístas y los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Cuidado, cuidado y pretendan arrebatarnos y ensuciar así las elecciones en el exterior tienen que anular estas elecciones y tienen que volverse a dar, y de el Consejo Nacional Electoral de hacerlo, vamos a ver y veremos si es que los números demuestran efectivamente que se mantienen lo que se dijo antes o si realmente cambian con todos los votos que tenían que ejercerse el día domingo por parte de las y los migrantes. Es decir, la pelea tal vez en porcentaje general le va a aumentar un poco a Luisa pero definitivamente la pelea va a ser curules porque si vamos a hablar claro seguramente le va a competir al menos un asambleísta más a la RC al menos un asambleísta más si no son dos si no son más entonces estamos hablando de que serían nuevamente cuatro o cinco cuatro a dos sí cuatro a dos o cinco a uno como estaban habría que ver porque eso es a la final pero es una peleadura porque entonces los intereses de la contraparte van a saborearse de que no se repitan pero mira como es claro como a este otro grupo le favorece entonces no me importa lo que reclamen los migrantes no esto es realmente absurdo y ojalá que la nueva asamblea lo primerito que haga es fiscalizar a los del CNE deberían deberían irse los del CNE Tamara las elecciones la segunda vuelta Novoa Luisa Luisa Novoa ¿cuál crees tú que es la expectativa que la ciudadanía el indeciso va a tener crees tú que va a cambiar la expectativa del indeciso y ¿cuál crees tú que debería ser el panorama que debe enfrentar Luisa en esta segunda vuelta cuando el que dirime termina siendo el indeciso y el que no le interesa la política es irónico decía un amigo es irónico pero al que no le gusta la política es el que pone el voto dirimente Así es es un poco como no solamente irónico sino también doloroso ¿no? porque estamos el país está en las manos de estas personas que quizás votan con desgano con desgano y con obligación y no por este compromiso de estar convencidas y convencidos de votar por una opción que realmente nos lleve a una transformación y nos lleve a tener la esperanza y a recuperar la esperanza y a recuperar instituciones que nos permita valga la redundancia tener mejores días para el país yo creo que aquí las personas van a reaccionar de diferente forma pero lo claro y lo certero es que todas absolutamente todas queremos vivir en un país o tener un país con seguridad y con empleo y con derechos ahora quien la capacidad de ambos binomios de poder llegar a ese electorado que no es como deshumaniza mucho el voto duro que es de las personas que tienen memoria o que tienen odio y resentimiento o que se dejan llevar por simples impresiones o inclusive por no más peleas ni conflictos sino más bien alguien que que ahí esté sonriente y esté tranquilo y además que tenga dinero porque me asegura que no va a robar entonces porque esa es la lógica versus un programa que ya dice y que ha dicho ya lo hicimos y tenemos la capacidad de la experiencia en el ejercicio del poder público entonces la gente tiene aquí que tener la capacidad de recibir esta información directa transparente simple con un mensaje simple y quizás también alegre y no tanto de confrontación en decir esta es mi propuesta y esto significa la propuesta de la revolución ciudadana y esta es mi propuesta y esto significa la propuesta de en este caso Álvaro Novoa y su binomio Verónica Abad quien por cierto también ha sido bastante criticado últimamente por sus posiciones de extrema derecha que tiene toda la legitimidad de tenerlo pero tiene que posicionarse y ser transparente con eso también y Daniel Novoa también decir bueno esta lista 35-4 que responde cuáles son los valores los principios de estos movimientos políticos que están promocionando su candidatura y además yo sé que poca gente lee las propuestas de gobierno de ambos binomios pero sería un buen ejercicio que los binomios sean capaces de traducir eso en más que ofertas dádivas o caridad en el mensaje que tenga que llegar estos indecisos para que sepan que en su voto está el futuro del país y que en su voto está la vida de muchas y muchas personas más bien hecho hasta la vida de todo el Ecuador para poder buscar mejores días y veamos cómo se desarrolla la campaña Nelson también dentro de todo este contexto tan complejo y tan complicado Franklin López saludos la asamblea tiene que posicionarse antes que el presidente entonces valiéndote de ese dato y con todo lo que tiene que hoy dilucidarse con el tema del voto extranjero habrá que esperar todavía para que la asamblea empiece su trabajo lo que sí es claro es que la asamblea empieza antes que el presidente las elecciones son el 15 de octubre estaríamos hablando en noviembre ya la posesión me imagino yo no entiendo bien los números se lo preguntaremos a Mauro Andino Tamara tus palabras para despedirnos gracias Nelson como siempre agradecerte por el espacio y decirle decirle al país a la gente que nos escucha las y los migrantes más allá de ser remesas y ser votos somos la representación del Ecuador en el exterior y somos también ecuatorianas y ecuatorianos por donde quiera que estamos hagamos lo que hagamos nacionalidades que adquiramos territorios en los que habitemos porque ese pedacito de país hermoso maravilloso que está pasando por una situación tan compleja es nuestro y nos pertenece yo he decidido hacer esta demanda al tribunal contencioso electoral espero poder tener respuesta a las instituciones y créanme que más allá de ventilar indignación rabia furia frustración por todo lo que está lo vivimos los migrantes los migrantes este fin de semana cuando nos arrebataron un derecho yo sí creo que este país está arrebatando derechos a diario a toda la gente que vive allá y que nos escucha y que creo que nos tenemos que unir con mucha conciencia porque a la final a la final esa tricolor nos cubre a todas y a todos Nelson y creo que ahí tenemos que encontrarnos en las diferencias y no permitir que a nadie absolutamente a nadie el estado las instituciones nos arrebaten así los derechos actuar a defendernos con las normas con las leyes y con la capacidad que tenemos y sobre todo con la constitución que siempre nos ha amparado y nos tiene que amparar en cada acción política que tengamos y sobre todo de derechos de la ciudadanía así que ahí voy a estar luchando como siempre el país no me deja digamos descansar ni un minuto pero yo tampoco pienso doblar mi brazo cuando me han arrebatado a mí y a tantas personas el derecho a votar así que esto continuará te mando un abrazo fuerte Nelson que así sea chau chau Tamara nos vemos gracias muy bien mis queridos amigos gracias a ustedes por escucharnos gracias por siempre acolitar gracias por estar con nosotros a la gente que usó el super chat gracias 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 gracias